Los alimentos que no distribuye Capital Humano, el Gobierno Nacional, que están en estos depósitos, sabemos que está en la justicia, pero ahora, atención, Vanessa Petrillo, porque la Cámara Federal fija audiencia clave. Exactamente, la Cámara Federal fijó para el miércoles próximo, el miércoles 5 de junio, una audiencia en la cual los representantes del Ministerio de Capital Humano van a tener que explicar por qué no distribuyen los alimentos que están en los depósitos, ¿no? Hemos hablado muchísimo de esto, hemos hablado también de una resolución del juez Sebastián Casanelo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el plan de distribución de estas 5 millones de kilos de comida, o 5 mil toneladas de comida que se encuentran en los depósitos sin repartir. Contamos que esta decisión de Casanelo fue apelada por el Ministerio de Capital Humano, que se niega a cumplir con esta medida cautelar. Esto pasó a la Cámara Federal y hace un ratito nada más, el Presidente de la Cámara citó a una audiencia que es clave, en la cual deberán exponer los representantes de Capital Humano y la Fiscalía sobre el tema de los alimentos, ¿no? Acá los representantes de Capital Humano... Porque están ahí, fecha de crecimiento. Claro, exactamente. Porque no se distribuyen. Sí, deberán dar las explicaciones. Es una audiencia que fija la Cámara porque lo contamos. La resolución de Casanelo, que había ordenado explicar este plan de distribución de alimentos, fue apelada por el Ministerio de Capital Humano, que en vez de cumplir con esta medida cautelar... Esta medida cautelar decidió... Casanelo pedía esto. Claro, en realidad pedía esto, pedía que explique el plan de distribución y que obviamente toda esa comida que está en los depósitos sea distribuida a los sectores más vulnerables. Bueno, el Ministerio de Capital Humano apela a esta decisión, va a la Cámara Federal y la Cámara lo que hace, lo primero que hace es fijar esta audiencia para el 5 de junio y después tiene que resolver, obviamente. O sea, los comedores están esperando una resolución de la justicia que obliga a Capital Humano a distribuir... Se presentará a Capital Humano, sí. Sí, seguramente se va a presentar. Esperemos que sí que lo haga, de todas las explicaciones a la justicia y ahí, bueno, la Cámara resolverá si confirma o no la medida que ordenó el juez Sebastián Casanelo, ¿no? Casanelo, recordamos, lo que hizo fue fijar una fecha que el vencimiento es mañana para que Capital Humano... Mirá como el gobierno gana una semana, ¿no? Eso es lo que no se puede entender y es de sentido común. Abrí los depósitos, mostrá que el lugar se van a repartir porque ya no solo te lo están pidiendo los comedores, que ya con eso es recontra necesario, y lo tenés que repartir. Hay un pedido de la justicia en diferentes instancias. Apelando a todo esto, el gobierno sigue ganando tiempo para que los alimentos duerman en depósitos y no llegue a la gente. Eso es increíble. Claro, y el gobierno te dice que es una medida política que no es justiciable. Se opone a que la justicia intervenga en este tema de alimentos. Por eso apela a la resolución y dice que se trata de una medida arbitraria del juez y que no es justiciable. Pero la justicia, bueno, sí se mete porque hay una denuncia en curso porque hay un pedido de informes que ha sido contestado a colegas que lo han pedido. Se ha hecho público toda esta cantidad de alimentos que están en depósitos. Y bueno, y ahora la Cámara Federal fija esta audiencia para la semana que viene que creo que va a ser clave y va a ser definitiva para que se distribuyan de una vez por todas estos alimentos. Habló Adorni sobre los alimentos en los depósitos y que no se reparten. No, no va a haber ningún cambio. No entiendo por qué debería haberlo cuando en definitiva la política es bastante clara. Es terminar con el esquema, si se quiere, de irregularidades que tenía el reparto de alimentos. No solo en el propio reparto de alimentos, sino también en comedores inexistentes. Nadie en su sano juicio puede creer que nosotros estamos en contra de alimentar a los que menos tienen. Y Adorni, las imágenes responden por sí solas. Los alimentos continúan en los depósitos. Es increíble porque dice, nadie en su sano juicio puede creer que nosotros estamos en contra de alimentar a los que menos tienen. Bueno, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Claro, sí. Tienen esa cantidad de alimentos en dos depósitos que no son solamente alimentos. Lo contamos en la jornada de ayer. Hay una cantidad enorme de cosas que podrían ser muy útiles para los sectores más desfavorecidos que le están pasando verdaderamente mal en este contexto de ajuste, de licuación de salarios. Y si de verdad ellos no están en contra de darle de comer a los que menos tienen, lo único que tienen que hacer es cumplir con esa resolución judicial que es abrir esos galpones y entregar la comida. Yo me quedé a hacer que marcaste algo muy importante, que uno lo pasa por arriba porque la necesidad está, distribuyan ya lo que tienen, las 5.000 toneladas. Pero el gobierno, Capital Humano, no compró durante todos estos meses. Exactamente, Rubén. Eso tendrá que también preguntarle después en otra instancia judicial a la justicia. Mirá, en política se suele hablar de las tentaciones reduccionistas que puede tener un mandatario. ¿Qué pueden ser o qué significan las tentaciones reduccionistas? Bueno, básicamente encerrar todo a una sola variable política. Este gobierno tiene un único objetivo como variable política que es el superávit fiscal. Ahora, ese superávit fiscal se justifica o se explica de qué manera. Se paralizó la obra pública, vos no tenés ahora, terminás las obras que te permitirían que no te falte el gas. Recortes a la Agencia Nacional de Discapacidad en un 13%, como estábamos viendo, ahí recién protestando a la gente que teme que todavía se agrave un poco más la situación de aquellas personas que necesitan el Estado. ¿Qué más? 5 meses de no hacer licitaciones ni contrataciones para alimentos y para brindar asistencia social. Lo único que ejecuta este gobierno es el pago de intereses de deuda. Todo el resto lo tiene pisado. Bueno, claro, de esa manera, a vos esa variable que es la del superávit fiscal, te da, te cierra el Excel, pero el costo es altísimo. Es a costa de todos nosotros los que podemos llegar a necesitar el Estado de alguna manera. O sea, alguien debería investigar por qué hace 5 meses no se están comprando alimentos en el Ministerio de Capital Humano. Y en todo caso, ¿quiénes son los responsables? Bueno, la excusa que ponen desde Capital Humano es que hay abiertas investigaciones en las cuales detectaron irregularidades o la de los comedores que no existen. Pero mientras tanto la gente sigue sin recibir... Tenés una gran oportunidad de hacerlo y hacerlo bien, porque la necesidad está en la calle. La necesidad está y lo vemos todos los días, lo vemos en los comedores. Las investigaciones seguirán abiertas y seguirán avanzando. Y eso lo tiene que resolver la judicia y no Petovelo. Y la mentira tiene patas cortas, ¿no? Porque ellos dicen... Nosotros lo hemos contado, ellos pasaron por distintos estadios del relato. Primero dijeron que en realidad eran alimentos de mala calidad y que ellos iban a cambiar la modalidad. Después, apretados por la investigación periodística, salieron a decir que en realidad eran para emergencias climáticas. O sea, tuviste dos y tampoco lo entregaste. Y los intendentes de esos municipios, como Paso de los Libres, los más afectados, dijeron que le mandaron una carta a Petovelo comunicándole que necesitaban por la urgencia climática y nunca tuvieron respuesta. Nada. Nada. Y aparte, perdón que me suma a la conversación, pero hablan de la irregularidad de los comedores, pero a la par la transferencia, por ejemplo, a los comedores escolares fue cero. O sea, no pasaron ni un peso a los comedores escolares. Y uno podría pensar, ¿va a haber irregularidades dentro de las escuelas? Bueno, entonces me parece que ahí también queda muy flojo lo que ellos marcan. Y por las dudas, el gobierno enseguida te sale con que están destapando curros en la política y que esa es la justificación para hacer cualquier tipo de recorte sobre cualquier tipo de organismo, no importa la consecuencia social que pueda tener eso. O sea, van el próximo miércoles, Cámara Federal, la audiencia. Sí, en la Cámara Federal, exactamente. Sí, claro, el gobierno, Capital Humano, la verdad no quiere que la justicia se meta en esto porque dicen que es una cuestión de política alimentaria. Pero ahí ya no hay meriviri, ahí tienen que llevar la documentación. Tienen que llevar la documentación, tienen que presentarse en audiencia o presentar un escrito porque después la Cámara tiene que resolver también. Así que bueno, ahí tendrá que dar todas las explicaciones a los jueces, a pesar de que se oponen y a pesar de que dicen que es una política que no es judicial. ¿Y en los escenarios posibles puede ordenar un allanamiento la justicia? Lo había pedido la fiscal, la fiscal Palomacho, que activó esta causa, había dicho que había que hacer una orden de presentación y si se negaban a esta orden de presentación, dando los detalles exactos de los alimentos, que se hiciera un allanamiento. El juez dijo al allanamiento no, hizo lugar a la orden de presentación, pero bueno, ahora está todo en manos de la Cámara Federal. Ya subió a la Cámara Federal.